Música Vamos a hacerle una broma a mi hermano Le voy a decir que me gusta su novia Vamos a ver su reacción Eh carnal Que paso carnal Te digo algo pero no te lo tomes este tan a mal Que paso Es que me gusta su novia bro Que Que Pues es que si bro me gusta su novia Si bro me gusta No te estoy pasando carnal Es que si bro lo siento me enamore de ella Que Que Espate Eh carnal pero yo ni tengo novia carnal Si es cierto Yo no lo acordaba No hay falla carnal No hay falla Jajaja Eh bro Mujer bata loco Que Ah que onda bro Ah que onda carnal Bro que haces Nada carnal estoy cerciendo aquí el mandado carnal Para todo el mes Que el mandado Que el mandado Bro bro Son puros juguetes bro No no bro mira También llevo una sopa carnal Que Llevo una sopa Bro pero con uno no vas a completar bro Ah no ya se carnal No llevo dos No llevo dos Que Llevo dos Porque estoy bien hermoso Que Ahora lo comprendo todo carnal Mi belleza es superior a la de los demás Por eso las chicas no quieren salir conmigo carnal Porque se sienten menos Por eso no me hablan Por eso no me quieren ver Por eso me ignoran Dicen que les caigo gordo Pero es porque estoy bien hermoso Porque soy perfecto ¿Qué? 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué onda carnal? Estoy haciendo una marucha ¿Qué? Bro pero así no es bro ¿Qué? No si bro Si no mira Mira ya va a estar ¿Qué? Ya va a estar carnal Nomás le falta poquita sal ¿Qué? Y ya Bro se calienta el agua bro No la maruchan Ay bro Bro es lo mismo carnal Es lo mismo carnal Pero al revés Pero es lo mismo Mira ya va a estar Ya huele rico No bro Muy bato loco Creo que le falta sal Sobre carnal Más extremo Si aguantas el nivel 10 Tobe mil pesos Sobre carnal Sobre sobre dale Ahí va bro ahí va Sobre uno Dos ¿Qué? Tres Cuatro ¿Qué? Espérate ¿Qué? Bro espérate bro Bro espérate bro Dice que ya estaba prendida ¿Qué? El dinero El dinero ¿Qué? ¿Qué pedo Lupe? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo Lupe? No está haciendo eso Dile algo carnal Dile algo Dile algo Dile algo Dile hombre Lupe Eso no se hace Hombre estás mal ¿Qué pasa por tu cabeza Lupe? ¿Qué? ¿Qué crees que haces? Mira cómo anda ¿Qué? Mira cómo andas No hombre Lupe ¿Cómo que te lo voy a pagar? ¿Qué? ¿Qué te cuento bien caro? No hombre Lupe No me puse algo bien caro ¿Qué? Eh no se peleen Eh no se peleen Eh separense Eh Lupe quítate Lupe Aléjate Lupe Eh ya no se peleen ¿Qué? Eh muy racos locos ¿Qué? Mande Ah ¿Qué onda carnalito? Ah ¿Aquí es donde ayudan a los alcohólicos? Ah sí sí aquí es Es que me vamos a ayudarle Ah oye carnal No me podrías prestar un 15 para otra cheve Ah no no oiga Es que nosotros le debemos pero que dejen el alcohol Ah no yo quiero otra cheve ¿Qué? Ah no pues no Ah ¿No me vas a prestar? No Sobre ¿Qué? Vengase por acá Vengase por acá No vamos a enterrar un año No No Abuela Sácame Abuela 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 Sobres carnal Te doy estos mil pesos y aguantas el nivel 10 Sobres carnal Sobres dale Dale sobre sobre Uno Ah ya 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 Ah ni modo bro perdiste Dale Ocupaba ese dinero Mi abuelita está enferma ¿Qué? Ah bro no has ayudado a tu abuelita bro Ten te lo regalo Ah muchas gracias carnal Esto me ayudará para comprar los medicamentos de mi abuelita ¿Qué onda millores? Dame un mil de cerveza carnal Eh bro ya sabía bro ¿Qué? ¿Qué? Hoy vamos a preparar mis huevos en torta con mi chorro salchicha ¿Qué? Ingredientes Dos huevos Eh no no eso no Esto Una salchicha Y pan Prendemos la estufa Una vez que ya está encendida Aceite Salchicha Una vez que ya está doradita Huevo Y pues Y pues ahí va quedando Ah si ahí va quedando Ah ya se hizo quedó con ganas Nada más Que chula Bien empachado Ahora si amigos A disfrutar Un chilito Hoy vamos a preparar Sopa con mi camarón ¿Qué? Ingredientes Sopa Y un poco de agua Prendemos la estufa Una vez que ya está encendida Ponemos el agua Eh Eh Ah Ya está el agua Ah si es cierto Una vez que el agua está así Paseamos en la sopa Limoncito Salsita Y ahora si A disfrutar Mmm 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 Ah Sobres carnal Ahorita vengo ¿Qué? Agas bro ¿A dónde vas? Ah voy a ir con mis compas Carnal Los locos de la esquina Carnal Puro loco 1313 Con el que me junto Carnal Puro maníaco ¿Qué? Ah bro ¿Puedo ir? Ah no bro Es puro malandro Puro maníaco Carnal Tú no eres malandro Carnal ¿Qué? Dame puro loco ¿Qué? Bro Están tantos compas Ah ¿Qué onda carnal? Dame Simón Carnal Puro malandro Con el que me junto Te voy a ir a carnal Puro loco del barrio Carnal Nosotros somos dueños De toda esta esquina Carnal ¿Qué? Ay Muriel Gatos locos ¿Qué? Agas bro ¿A dónde vas? ¿Qué onda carnal? Dame carnal Voy a ir un cotorreo Carnal Acá bien prendidote Carnal Hombre Van a ir un chorral De morritas Carnal ¿Qué? Hombre Va a estar con ganas Va a ser en casa sola Carnal Hombre Va a estar bien chido ¿Qué bro? Invita bro Ah no bro No Van a ir puras amigas Carnal Este cotorreo Otro nivel Carnal Hombre Va puro con invitación ¿Qué? Ah bueno bro Está bien ¿Qué? ¿El cotorreo? Ah ¿Qué onda carnal? Pues es aquí carnal Que lo están viendo ¿Qué? Está bien prendido Mira ¿Qué? Me voy a ir a estar loco Amigos Como pueden ver Esta es la colección De sneakers De mi hermano Y pues Si la verdad Ya están un poco viejitos Así que vamos a A darle este regalo Y vamos a ver su reacción Sí carnal Un regalito Ah no Hombre carnal Muchas gracias carnal Hombre No manches Hola Oh no Hombre Oh está con ganas Sí bro Hombre Muchas gracias carnal Hombre Son originales Ah no bro Son clon Ah Nah Mejor escúpeme en la cara ¿Qué? Bro pero está mejor Que los que tienes Pues sí bro Pero De perdido Estos sí son originales Mira Mira ¿Qué? Murió el vato loco ¡Gracias! ¡Gracias!